Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo que me habéis pedido varias veces ya que hable y es que se ha vuelto bastante famoso esto. Y es el tema de la polémica del famoso Sion Scripter, que seguramente lo habéis visto y se ha vuelto muy famoso porque varios jugadores del Solo Q Challenge, este comentamos otro día, se han quejado de ello. Porque más de uno podríamos decir que ha perdido LPs por culpa de este señor. Si os gusta mucho el vídeo como siempre le podéis dar un pedazo de like, a ver si llegamos a 3000 en 24 horas que estaría genial. Y por supuestísimo os dejaré en la descripción el link de este artículo que estéis viendo en pantalla, simplemente pues si le queréis echar un ojo y leerlo vosotros tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa chicos? ¿Qué es esto del Sion Scripter o Sion Tramposo, Hacker, como queráis llamarlo? Pues básicamente es un tío que lo que hace es, a través de un programa externo de League of Legends, hacer que Sion cambie la trayectoria de su Ultimate. Como se dice, una imagen, una imagen vale más que mil palabras, pues un vídeo vale mucho más que una imagen, ¿no? Así que aquí lo vais a ver. Este es Sky, en el que vais a ver que es un, bueno, es un tío bastante famoso en la escena de League of Legends, soporte de lo alto y participa en varios programas y tal, o sea, seguramente lo conocéis. Y ahí tenéis el Sion, como cambia la trayectoria, pero, o sea, no es levemente, ¿vale? Como veis que literalmente anda así con la Ultimate. Y claro, como podéis imaginar, esto no es demasiado divertido. Este Sion lo juega full letalidad, se pone encima el ítem este que te recupera cooldown, o parte del cooldown de la Ultimate. Cuando te cargas alguien con la Definitiva y tira millas. Y un Sion full letalidad te pega con la R, entre el daño, el knock-up y luego la Q, o sea, está prácticamente muerto, no puedes hacer nada. Y es este tío que está haciendo de todo. Se han visto varios clips, o sea, se ha visto clips de Skyn, clips de Werlyb, que subió un vídeo y todo. A mí me gustan bastante los vídeos de Werlyb. Varios, ¿vale? O sea, no estamos hablando de que se ha visto este tío en una partida esporádica y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tanto Werlyb como Skyn y, bueno, y varias gentes han quejado de que este señor... Que esto no es nuevo, es decir, que lo del Sion este no se ha visto en una partida y ya. Este tío lleva haciendo esto meses. Se ve que va cambiando de cuenta porque una la banea, luego se crea otra y hace lo mismo. Porque ya sabéis que comprar cuentas a level 30 pues no es precisamente ni caro ni difícil, que eso lo vamos a hablar en otro vídeo. Probablemente mañana. Y es un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Que al fin y al cabo lo hace mucho, tardan en identificarlo y cuando lo identifican se pilla otra cuenta y ya está. Y es un problema bastante, bastante heavy. De hecho, hay una parte de una conversación de Twitter, que esta está bastante chula, donde Kiles, que Kiles es, podríamos decir, el representante del RPP, que es este Riot Partner Program en España. Un Rioter importante en España, ¿vale? Y él dijo, hey, tampoco me dramatizéis aquí que ya se han tomado las medidas y he baneado a este tío. O sea, este tío ya no puede jugar. Y le contesta al señor, que se ve que este tío de aquí con la cuenta de Twitter y todo, él dice, guau, ya ves, has tomado unas mesuras muy buenas para que yo no juegue, ¿no? Y le enseña al tipo que puede buscar cola. Se ve que esto fue minutos antes de que le nerfearan y, bueno, en todo caso, la cuenta famosa esta del solo Qchall en el que se encontraba todo el mundo, pues ya está baneada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aprovechar el resto del vídeo, chicos? Pues vamos a hablar de scripts, ¿vale? Un poquito de scripts, qué son estos scripts en qué scripts nos solemos encontrar y si son fáciles de obtener, si son fáciles de detectar y todo el tipo. A ver, scripts hay 100.000, ¿vale? Porque al final lo que es esto es un programa externo que modifica el League of Legends para que tú puedas hacer cosas que normalmente no puedes. La última indesión que habéis visto ahí, el Xerath que disparaba desde Cuenca y iba matando a todo el mundo. Bueno, en este caso ha habido muchas veces que era por tema de un exploit y tal, pero bueno, también ha habido un script que hacía esto. Y hay muchas cosas. Los más famosos, quizá, son los que te hacen acertar todas las habilidades y por eso siempre hablamos de Xerath Scripter, porque al final Xerath es un champion que lo único que hace es lanzar habilidades. Y también tenemos scripts que te hacen dodgear todo. Es decir, que ellos, cuando tú le tiras una skill shot, si hay tiempo de reacción, obviamente, porque si no puedes hacer nada o estás stuneado, pues obviamente el script no te va a dodgear nada. Pero si puede hacerlo, es decir, el campeón se puede mover y tiene la posibilidad de esquivarlo, automáticamente, calculando la trayectoria de la habilidad, te lo esquivaría directamente. Y por eso se han visto un montón de plays de movimientos antinaturales que flipas y esquivando habilidades en el último pixel sin visión por tema de scripts o acertando habilidades al aire sin visión, que dices, esto es demasiado sospechoso y tal. Pues son este tipo de hacks. Entonces, esto es difícil de obtener, demasiado fácil. Yo personalmente nunca me he instalado uno ni nada, pero es que tú literalmente te vas a Google, buscas scripts de League of Legends, búscalo un poquito y te puedes bajar lo que te dé la gana, ¿vale? Es decir, que conseguir un script como tal es, lo dicho, asquerosamente fácil. No estamos hablando de que tengas que hacer mil vueltas y tal. Que sea ya uno muy bueno, muy difícil de detectar y tal, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero lo que es conseguir un script de League of Legends, de los que os acabo de decir sobre todo, que son los más famosos, no cuesta nada. Pero no solo esto, ¿eh? Como os digo, está la última y está de Sion. Había otro que se volvió muy famoso hace tiempo, que te permitía con Twisted Fate seleccionar la carta que tú querías. Es decir, iniciaba con la amarilla y hacías la W dos veces y tenías la carta amarilla en la mano. Bueno, pues todas estas cosas se pueden toquetear con programas externos. Entonces, esto cuesta bastante de aplicar y que Riot te lo pille. Por regla general, y esto lo dicen ellos, pillan los scripts bastante al aire. La gente, aparte, si tienes una cierta experiencia en el juego, pues digamos que no es demasiado difícil de ver o más o menos ya lo empiezas a intuir cuando un tío está jugando con scripts. Y si vas sobre todo con él en fase de líneas, pues se intuye bastante. Por lo que os digo, movimientos muy antinaturales, no sé, predicts súper absurdos y cosas así. Y no uno, sino continuamente durante toda la partida. Y es fácil identificar tanto para la gente cuando juegas contra ellos como por temas de programas de Riot. Y eso es lo que ellos dicen. A la práctica, estos están así. Sí que yo creo que por regla general sí. Es decir, que la mayoría de scripts así, especialmente los que sean muy pochos, trospillan al aire por el programa de este que tiene Riot, que te analiza las cosas del PC y todo el rollo. Pero hay algunos y por lo que sea estarán mejor hechos o no sé. Yo no entiendo de scripts, no sé, de programación. Que parece que sí que les cuesta más identificarlos. Lo que sí que a mí no me gusta nada es cuando tú pillas un vídeo de algo, lo mandas al soporte de Riot y las respuestas que obtienes son tipo No podemos ver todo, no podemos atender todos, por favor, reporta al final de la partida. Digo, tío, te estoy enseñando un vídeo donde ves claramente lo que pasa, ¿no? Pues el tema de scripts y tal, a mí me han dicho más de uno que han recibido testimonios así, y lo envío tal y igual. Y bueno, digamos que es más parte automática que parte manual. Por lo que yo tengo entendido todo esto. Conclusión. ¿Para qué vais a bajaros un script? Eso es lo primero. Es patético si tú para ganar necesitas hacer el panoli con un ensayo con la ultimate. Es decir, que si tú quieres ganar y para eso recurres a scripts, no estás ganando realmente. Es como el que copiar un examen. No la pruebas tú, la prueba al de al lado, ¿no? Por lo que jugar con scripts es una parida absoluta en ese sentido. Y lo segundo, para mí le quita toda la gracia al juego. O sea que no sé para qué alguien iba a esforzarse a que no le pillen y intentar ganar de esta manera. Porque simplemente no tiene ningún tipo de sentido. Yo este pavo no sé si lo que quiere es desafiar a Riot o que... Mostrando que puede estar mucho tiempo con esta estrategia y nunca la acaban pillando porque cambia de cuenta, bla, bla, bla. No lo sé, pero es difícil para mí entender cuál es el motivo detrás para que tú intentes buscarte la vida, meterte un script en el PC y todo el rollo. Se me escapa un poco la verdad. Así que no sé qué deciros al respecto. Y nada chicos, si os ha gustado mucho el vídeo, pues ya sabéis. Le podéis dar un pedazo de like, a ver si vamos a 3.000, como os he comentado antes. Os dejaré el link en la descripción. Y nos vemos próximamente y en los vídeos que traemos a los diferentes canales y la plataforma, por supuesto, de directos. Hasta luego, que sea genial chicos, fuerte abrazo.